Hola a todos, bienvenidos de vuelta y hoy vamos a hablar de inmunología. Vamos a hablar un poco de la respuesta inmune que tenemos con las infecciones virales. En realidad la inmunología tendría que ser vista directamente en la parte de inmunología, pero yo sé que hay gente que todavía no está cursando la materia de inmunología y hay algunas cositas de inmunología, hay mucho de inmunología en la microbiología, entonces vamos a hacer ese videito, vamos a ver esas clases. Entonces vamos a ver unas clases de inmunología, esa es la de virus, después tienen en cada uno de los módulos, tienen la pertinente a las bacterias, a los hongos, etc. Entonces arranquemos. Cuando hablamos de la inmunología, normalmente pensamos en inmunología innata y adaptativa, la innata es la que ya está ahí, que no es específica y después tenemos la adaptativa, que es más lenta la respuesta y es mucho más específica al microorganismo que estamos hablando. Pero en realidad teníamos que pensar en la barrera anatómica que tenemos, que es la piel, las mucosas, las barreras químicas y físicas, como la saliva, el pH estomacal, todo eso influye en impedir que los virus pasen a la segunda barrera que es una intrínseca, que siempre está ahí, que son las células benítricas, los interferones, todo eso siempre está ahí. Y esa barrera sería antes, aún antes de la innata. Y la innata sería más para los natural killers, el complemento, las citoquinas, neutrófilos. Y por último, claro, la adaptativa, que son las células B y las células T, que necesita que les presenten que las células que están acá, tanto las dendiríticas como las natural killers y todas las demás células que están acá, les diga, che, mirá, hay alguien allá que no está haciendo algo que tendría que hacer. Entonces, podemos subdividir la inmunidad en cuatro etapitas. Para los virus, especialmente hablando, va a ser muy importante las células dendiríticas y presentadoras de antígenos, no me salía, las células dendiríticas, las presentadoras de antígenos, las natural killers, los anticuerpos y los interferones. Esas son como las cuatro principales formas de defendernos, de nuestro sistema inmune, defendernos de los virus. Entonces, cuando hablamos de virus, tenemos que directamente pensar en interferones, natural killers, dendríticas y anticuerpos. Por eso, antes de arrancar, propiamente dicho, con la inmunidad, vamos a hablar un poco de las barreras anatómicas. Porque uno piensa en barreras anatómicas y piensa en la piel y está perfecto. Pero aún la piel tiene sus formas de ser rota, ¿no? Los mosquitos, por ejemplo, son una forma de escape de la barrera de la piel. Porque los mosquitos van y nos pican la piel buscando los vasos sanguíneos y al hacer eso, liberan junto con algunas enzimas para que uno no se dé cuenta que están picando, liberan también los virus adentro de nosotros. De esa forma nos infectan, por ejemplo, dengue, febre amarilla, zika, chikungunya, todas esas patologías que son los arbovirus. Los arbovirus son los virus que son transmitidos por mosquitos. Después también tenemos, cuando rompemos la piel, sea por una jeringa, por ejemplo, hepatitis B, se podía hablar de una transmisión o hasta mismo HIV, que hoy en día no se nos ocurre mucho, no nos ocurre pensarlo, pero con las transfusiones desde 1900 hasta en 1990 y pico, no se escaneaba tanto la sangre para hepatitis B. Entonces tuvimos muchos pacientes que en realidad se les obtuvieron, se infectaron de hepatitis B por transfusiones sanguíneas. Después también, claro, cuando uno rompe la barrera de la piel porque se lastima, las escariaciones y todo por el estilo pueden lastimarnos. Y ahí tenemos la principal forma de infección de HIV también es por microfisuras y por eso está vinculado tanto con el sexo anal, por ejemplo. Después podemos pensar también en lo que... Y después podemos pasar a la saliva y los mucos. La saliva puse ese dibujito hermoso de los perros porque la saliva tiene dos tipos de respuesta directamente y el mucos también. Directamente tiene un por un lado toda la idea del pH y por otro lado tiene una adaptativa que son las IgAs. Las IgAs están en las secreciones y nos ayudan de forma medio aleatoria a impedir que tengamos patógenos. Entonces en las mucosas también tenemos una forma de evitar que tengamos infecciones. Lo mismo, por ejemplo, en otras mucosas como los ojos tenemos secreciones como las lágrimas que tienen pH también. Tienen pH alterados que los microorganismos no deberían sobrevivir en ellos. De esa forma podemos evitar la infección en todas las partes del cuerpo. Y claro que eso no exactamente funciona. Si no, no tendríamos infecciones y seríamos superhombres y todo el mundo viviría hasta los 200 años, ¿no? Entonces cuando terminamos esa barrera anatómica pasamos a una barrera intrínseca que es una barrera que siempre está. Como por ejemplo los interferones. Los interferones son el suprasumo de la inmunidad viral. Son ellos que van a activar las células y decir, che, mira, hay algo raro acá. Y cuando activamos esos interferones, los interferones acá son esas pastillitas que parecen tic-tacs. Acá ahí están activando receptores de yaquinasas en las membranas celulares. Entonces los interferones son liberados por las células que están infectadas por los virus y esos interferones van a activar receptores en las células vecinas. Esas células vecinas van a activar ciertas cascadas en las cuales van a llegar al genoma y van a activar esos son interferones estimulados. O sea, genes estimulados por los interferones. Cuando activo esos ISGs, esos genes, me van a cambiar ciertas morfologías de la célula, por ejemplo acá, que estoy formando las IFTS y las OS y todas esas proteínas a partir de mi activación de interferones. Entonces, ¿qué es lo que pasó, no? Usando una cascada de yaquinasas, ¿se acuerdan de bioquímica? Que teníamos distintas cascadas adentro de las células que se eran activadas por sus receptores. Cuando activo esas cascadas, activo la transcripción y la traducción de ciertos genes. Y esos genes se llaman genes estimulados por interferones. Esos genes estimulados por interferones no van a ser distintas cosas. Puede ser que esos genes genes directamente adentro de la célula, fíjense acá de vuelta, tengo un virión, ese virión liberó su genoma dentro de la célula. Ese genoma fue percibido por el citoplasma de la célula, entonces me activó interferones y esos interferones activaron, activó la liberación de interferones. Esos interferones pasaron a la célula de al lado y activaron las yaquinasas que liberaron stats, que son como muchos pasitos de la cascada de mensajes, ¿no? Es como un teléfono sin cable de mensajitos de uno al otro, hasta que llega a los ISGs, que son los genes estimulados por interferones y que en ese caso directamente, ¿qué es lo que liberó? Liberó algunas proteínas, algunas enzimas que directamente van a romper el virus cuando entran a la célula. Fíjense que ese virus es otra célula, ¿no? La célula que está al lado. Está entrando y directamente ya lo rompe. No deja que ese virus se reproduzca dentro de ella. Esa es una de las formas que funcionan los interferones. Otra forma que pueden ser útiles los interferones es que liberan algunas enzimas o algunas proteínas de membrana que inhiben la fusión del virus a la célula. Entonces pasó exactamente lo mismo. Una célula fue infectada, liberó los interferones y esos interferones, y acá principalmente los gamas son los que actúan en la inmunidad viral. Y esos interferones activaron la producción de proteínas que impiden la función de membranas. Entonces fíjense que acá, justo, siempre lo rojo es lo que impide, ¿no? Entonces entró el virus, el virus activó una endocitosis, como habíamos hablado, y acá actuó mis genes, mis enzimas producidas o activadas, estimuladas era la palabra, mis enzimas estimuladas por interferones y impidió que mi virus fuera liberado al citoplasma celular. Entonces, cuando yo impido esa liberación del virus, ese lizosoma, ese lizosoma se pasa a un lizosoma y destruye el virus adentro de él. Y lo mismo puede hacer acá, puede impedir que el virus entre a la célula, entre a la célula, haga la activación de la endocitosis, usando esos genes que fueron estimulados por los interferones. Y acá, nada, es el dibujito de la proteína, que no nos importa mucho, pero bueno, venía con la imagen. Y nada, esas proteínas inducidas por interferones se pueden llamar las IFTM3, que también habíamos visto en la imagen anterior. Bien, entonces, lo que, por eso, una de las cosas que hicimos fue directamente agarrar e inyectar interferones a las personas. No funcionó muy bien, porque los interferones, además de hacer esas cosas buenas, impedir la replicación viral, impedir la entrada de los virus a las células, hacen otras cosas. Los interferones también son responsables por, por ejemplo, dar los síntomas de gripe, por ejemplo, fiebre, malestar general, mal asia, o sea, mal asia, lo dije en inglés, perdón. Dar el consencio y todo ese malestar general que uno tiene. Entonces, las personas que tenían esas inyecciones de interferones y se usó mucho para hepatitis B, no, hepatitis C, perdón, se usó para hepatitis C, tenían que mantener esas inyecciones de interferones por muchos meses. Y no se las bancaban y salían del tratamiento. Entonces, eso es lo que llevó a que dejáramos de usar las interferones como tratamiento exterior, porque hay una regulación del propio cuerpo de la cantidad de interferones que deberíamos tener, porque si producimos demasiados interferones, desbalanceamos el equilibrio homeostático de nuestro cuerpo. Y cuando desbalanceamos ese equilibrio homeostático, pasamos al otro lado, que es personas muy enfermas por síntomas que no deberían tener. Entonces, un poquito de interferones liberado tempranamente nos impide tener una infección, pero muchos interferones liberados durante mucho tiempo nos generan un estrés celular, un estrés a nuestro cuerpo que es transmitido a nosotros con signos y síntomas. Por ejemplo, fiebre y malestar y todos esos. Que son los más comunes cuando uno tiene una gripe, por ejemplo. Porque nuestro cuerpo no sabe decir si es una influenza, BDI, o si es un, no sé, o un rinovirus o otro virus que también nos da una patología gripal. Entonces, fíjense que uno cuando tiene dengue o cuando tiene influenza, tiene más o menos los mismos síntomas. Y eso es por la respuesta inmune de los interferones y las células de la respuesta innata intrínseca. Entonces, hagamos un choicecito. ¿Cómo los interferones limitan la replicación viral? Directamente inhiben el movimiento de los virus, rompen las bajeras, las partículas virales, directamente el interferón se pega al virus, induce la producción de los genes estimulados por interferones y dañan las células. A ver, ¿cómo van a responder ese choic? Quiero saber si están prestando atención hasta ahora, porque tenemos hace 10 minutos de video nada más. Me voy a tomar un mate mientras vos pensás cuál es la respuesta correcta. Y la respuesta entonces, ¿cuál es? Las letras C. Las letras C. Induciendo los genes estimulados por interferones. Y esos genes van a ser los responsables, efectivamente, de activar toda la otra respuesta inmunitaria y realmente matar los virus. Ellos directamente no van a ir a matar los virus, sino que van a ser toda una cascada que produce los genes estimulados por interferones. Entonces, cuando, por ejemplo, tengo la POVEC, la POVEC va efectivamente activar la autofagia, la apoptosis celular, usando el propio HIV. ¿Qué es lo que hace la POVEC? Hay una percepción que estamos multiplicando el genoma del HIV y se activa la producción de esa proteína, de esa POVEC, que es ese dibujito que tenemos acá. Entonces, cuando yo produjo, voy a producir esa POVEC, la libero adentro del propio virión del HIV. Fíjense que acá tengo un virión de HIV. Siempre que vean ese virión de trapozoidal, es un virión de HIV muchísimas pocas veces de HTLV, que es un hermanito del HIV. Entonces, cuando yo tengo esa producción de HIV con la POVEC, voy a infectar la célula vecina. Cuando yo infecto la célula vecina, esa célula vecina percibe que el ADN está alterado. Porque, ¿qué es lo que hace la POVEC? La POVEC va a mutar las cistilinas para US. Entonces, cuando yo leo ese ARN del HIV que está mutado, no lo puedo hacer sentido. Entonces, ¿cómo no lo puedo hacer sentido? Fíjense que acá tenía GG, GG. Entonces, mi ARN inverso va a tener CC. Entonces, viene la POVEC y lo muta a UC. Entonces, cuando yo paso para el 5'3', cuando hago la transcripción reversa, en vez de ser CC, que me daría GG, me va a dar AG. Y ahí ya no tengo sentido de la síntesis de ese genoma. Hay dos cosas que producen acá y hay dos cosas que se producen acá. La primera es que no se multiplica mucho el HIV dentro de esa célula porque está todo mal su genoma. Entonces, no puede seguir haciendo. Y lo otro es que esa falcha de ese genoma va a terminar induciendo una apoptosis celular. Porque piensa que algo está mal en su genoma y ahí lo termina de matar. El problema acá es que el propio HIV tiene una molécula que se llama VIF, V-I-F, que inhibe la POVEC. Entonces, cuando la inhibe, podemos seguir teniendo la transcripción. Porque si solo tuviéramos la POVEC, directamente en algún momento terminaría la infección de HIV porque ganaría las POVECs. Pero el HIV, ¿qué hace? Inhibe la inhibición que les dispusieron. La otra forma que podemos tener de apoptosis, y capaz esa la conocen más ustedes, es la otra forma que tenemos de apoptosis, de autofagia, es alterando nuestro genoma. Entonces, alterando el genoma, haciendo una regulación epigenómica, vamos a hacer que se exprese menos las partes en las cuales tengo integrado el genoma viral y voy también a activar los genomas que me generan la autofagia o la apoptosis celular. Entonces, modificando la acetilación de las histonas, ¿se recuerdan de biología que uno podría modificar eso? ¿Cómo lo voy a modificar? Voy a censar que hay material genético viral y voy a hacer una cascada de mensajeros que me van a decir, che, mira, acetila eso, libera eso, vamos a hacer apoptosis. Entonces, puedo hacer dos cosas con esa acetilación de histonas. Una, voy a disminuir la cantidad de genoma viral que estoy leyendo y la segunda, voy a activar la secuenciación de apoptosis. Y ahí teníamos distintas secuencias de apoptosis dependiendo de las células que estamos hablando. Entonces, haciendo de esa forma, puedo matar las células infectadas. Y eso, todo lo que vimos hasta acá, es una respuesta inmediata. Entonces, las primeras células que están siendo infectadas por los virus son las células que van a sufrir esas modificaciones y van a sufrir esa muerte temprana. Porque en mi cabeza, en mi cabeza, no, en mi sistema inmune, el pensamiento que tiene, la ideación que tiene, la evolución, en realidad, porque no piensa el sistema inmune, pero la evolución que tuvo el sistema inmune es que si yo mato las primeras células infectadas, protejo todo el organismo de esa infección viral. Y es eso lo que uno está intentando hacer, tanto con los interferones, cuanto con las enzimas como la POVEC, con la acetilación de histonas, y también con la apoptosis y la autofagia celular. Entonces, hasta acá vimos lo que era la inmunidad intrínseca, la que siempre está activada. Entonces, no importa que sea el virus que nos intente infectar, vamos a tener la barrera intrínseca. Entonces, hasta acá tenemos una infección, no tuvimos una enfermedad, propiamente dicho, porque el virus todavía está intentando replicarse. Por ahí logró replicarse algunas células, pero la mayoría no logró. Entonces, cuando pasamos a la siguiente fase, antes de pasar a la siguiente fase, perdón, vamos a hacer ese choicecito, porque me olvidé que teníamos el choicecito. Entonces, las defensas intrínsecas siempre están presentes, que era lo que veníamos hablando. ¿Cuál de esas hace parte de la inmunidad intrínseca? Anticuerpos, linfocitos de silenciamiento epigenético y la piel. Voy a tomar otro mate y vamos a responder ese choice. ¿Qué es lo que piensan ustedes? Cada uno de ellos, podemos también organizar cada opción. ¿Cómo respondería ese choice yo? Organizaría cada opción en su parte de inmunidad. A ver, ¿cuál realmente es la intrínseca? Bien, quien respondió la letra C es la correcta, el silenciamiento epigenético. Seguimos entonces con la inmunidad innata. La inmunidad innata es la que está activada por una infección. No siempre está disponible, pero se va a activar a medida que ve la infección. Entonces, lo primero que tenemos que pensar son las células presentadoras de antígenos. Las células presentadoras de antígenos, típicamente las células dendidíticas, las células de Langehans, que están en la piel, van a ser células que van a tener pumps, van a reconocer los pumps, que son los antígenos de los patógenos, bla, bla, bla. Entonces, van a tener los trolls, van a tener otros receptores, como los CLRs, y van a percibir que hay algo raro acá. Hay algo raro dando vueltas. Pero otras células, las células más comunes, también tienen algunos receptores, que son como los NLRs, que son receptores que me van a activar la producción de los interferones, por ejemplo. Y los RLRs, que son los RIO-like receptors. Y esos están percibiendo otras señales de las mitocondrias, etc. Están diciendo, che, tengo gastando mucha energía acá. ¿Qué es lo que estás replicando vos? Eso no está bien lo que estás haciendo, por ejemplo, ¿no? Y también van a activar la producción de interferones, fíjense. Entonces, no solamente las células presentadoras de antígenos tienen algunos receptores, sino que todas las células, como veíamos, sin la inmunidad intrínseca. Pero deje ese dibujo recién acá en la innata para que uno no se confunda con los TRLs y los TLRs y todos los demás. Los TOLS-like receptors son una de las descubiertas más importantes de la inmunología y son muy importantes para todos los tipos de inmunidades adentro de la inmunología patógena, ¿no? De la microbiología. Y los TOLS-like receptors son los responsables por percibir los virus. Son los responsables que las células dendítricas, fíjense qué linda esa expandiéndose esos deditos así. Me encantan las células dendítricas. Me parecen hermosas. Van a ser las responsables de cuando están percibiendo algún antígeno, sea en cualquier lado, porque las células dendítricas, recuérdense que están viviendo en la zumbucosa de todos lados. Fíjense, una célula de Langerhans acá recibiendo la información de la piel. Entonces, una vez que ellas perciben tanto las células que están al lado de ellas, fíjense acá, una célula dendítrica. ¡Ay, mira qué linda esa pasando! Ese dibujito está hermoso. Está pasando su pseudopodo por el intestino, por las uniones estrechas del intestino para poder percibir los virus que están concentrados. Entonces, una vez que la célula dendítrica, por ejemplo, es activada, ella estaba inmadura. Ella estaba ahí dando vueltas diciendo, ¡Che, vamos a ver qué hay acá! ¡Vamos a ver qué hay acá! ¡La, la, la! Está en su mundo. Pero una vez que se le activa los TOLI-Receptors, o, por ejemplo, tengo citoquinas inflamatorias, o, por ejemplo, percibo células muertas, tengo receptores para las células muertas, o, por ejemplo, recibo citoquinas, o pagocito algo y percibo en mis receptores MHC de clase 2, ¿no? Voy a liberar, primero voy a liberar los interferones y segundo voy a madurar. Entonces, cuando yo maduro, esa célula dendítrica madura, inmediatamente ella va corriendo a los nodos linfáticos y dice, ¡Para, para, 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 para! ¡Desesperada! ¡Chim, mira lo que encontré! ¡Mira lo que encontré! ¡Ah! Y entonces, las células T naif, que son las células T que están ahí en los nodos linfáticos, van a decir, ¡No, mira, eso es de nuestro cuerpo, no jodas! ¡Uh, para! ¿Qué es esto? Vamos a investigarlo. Y ahí, activa las células T. Y ahí ya tenemos el interjuego entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, que es la activación de esas células T. Una vez que activa las células T, doy abasto a abrir la inmunidad adaptativa también. Entonces, hasta la llegada de la célula denítrica al nodo linfático podríamos hablar de una división de la innata y la adaptativa, ¿no? Porque la propia célula denítrica, una vez que se está activando, libera los interferones que son inmunidad intrínseca y que por eso van activando. Entonces, es todo un interjuego de cosas que van para allá y para acá y para acá y para acá. Por eso inmunología y microbiología son materias medio complejas de entenderse porque tenemos que pensar en distintas etapas y las etapas a veces no tienen límites muy definidos. Entonces, la otra forma de células que tenemos que son, no son presentadoras de antígenos, pero son células de combate que están ahí, piensa en los natural killers, yo las pienso, siempre pensé como la seguridad que está en la ciudad, como los policías que están en la calle, están siempre activos, están siempre listos para protegernos de los crímenes. Entonces, cuando ellas son activadas por sus receptores, esos receptores on the toll van a ser activados por otras células, las natural killers son activadas por células que están raras. Ellas no son normalmente activadas por los propios virus, sino que van a ser activadas por las células que están siendo infectadas por los virus. Entonces, hay dos cosas acá en esa imagen. La primera es la imagen A, que entonces una célula que está llena de viriones activó la natural killer, entonces esa natural killer va a matar a esa célula que está infectada. Y la B, que es lo mismo, pero hay algo muy importante acá. Los viriones producen la activación de una molécula MHC que dice, no, mira, esa célula está todo bien acá. Como que le ponen un disfraz a la célula infectada y le hacen producir una MHC que es, que es, que reconoce el natural killer como propia. entonces el natural killer dice, no, mira, está todo bien. Me activó, pero es algún error eso. Es como que le mostras una tarjeta y le decís, che, mira, acá está todo bien. Entonces, la natural killer se inhibe y no mata la célula llena del virus. Y esa es una forma de escape del virus, porque cada herramienta que nuestro sistema inmune tiene, hay un escape del virus. Los virus son muchísimo más eficaces que nosotros en infectarnos a que nosotros en protegernos de ellos. Por eso tenemos tantas infecciones virales. porque nosotros cada vez que inventamos una cosa nueva, los virus van y inventan la escapatoria de la cosa que inventamos. Cada vez que inventamos una ley, una regla, hay el salto de la regla. Entonces, cada vez que inventamos una técnica nueva de inmunidad, los virus van y la saltean. Después, entonces, tenemos el complemento. El complemento es una cascada, se llama la cascada de complemento, y adentro de esa cascada hay activación de distintas moléculas en la propia sangre. Esas moléculas están todas dando vueltas en la sangre. Entonces, cada vez que activo una molécula, armo una cascada de complemento. Y esa cascada de complemento me genera tres cosas, en realidad. Una opcionización, una activación de opcionización de esos viriones o de las células que están infectadas, inflamación, o sea, son proinflamatorias, las citoquinas proinflamatorias, y un análisis celular de las células que yo reconozco que son las células dañadas, que son las células infectadas, en este caso. Pero el complemento no siempre es para virus o para microorganismos. El complemento puede ser para distintos tipos de patologías. No necesariamente son para microbios, para microorganismos. Entonces, puede ser que yo tenga activación de complemento por un infarto, puede ser que yo tenga activación de complemento por una vasculitis, hay distintas formas de activar el complemento, ¿no? No vamos a entrar mucho en el complemento, pero sí quiero mostrarles tres cositas de complemento. La primera de todas es la activación de complemento de la vía clásica, que son los anticuerpos. Los anticuerpos van a activar la unión de C4 y C2, todas las moléculas de complemento tienen una C y un número, ¿no? Entonces, tenemos desde C1 hasta C, etc. La verdad que a mí no me gusta mucho complemento, me acuerdo que lo aprendí de memoria, conorrendí inmune y después medio que me lo olvidé de la vida y aunque tenga ese conocimiento de memoria, ¿no? Como que prefiero no saber exactamente cómo funciona, es como... No. Son cosas que uno como que dice mejor no, mejor ese conocimiento lo dejo a otra persona que le guste más inmunología. Pero lo básico que tenemos que saber para microbiología de complemento es que tenemos una vía clásica que es activada por los microorganismos siendo opcionizados, siendo activados por una inmunidad adaptativa que son los anticuerpos y acá pueden ser anticuerpos nuevos, anticuerpos de memoria y esos anticuerpos van a unirse a C4 y C2 y esa activación me va a dar origen a toda una cascada que me va a generar inflamación y ataque a las células que están infectadas. después el PFO de las lectinas el camino de las lectinas tiene más que ver con células infectadas y por último el camino alternativo también es por la activación directa de C3B con los microorganismos. Hay una opcionización y hay una amplificación de esta parte de acá. los anticuerpos van juntándose a C3B y C3B va a activar de vuelta toda esa cascada. Entonces las cascadas de los complementos a pesar de que siempre están listas para ser activadas necesitan una respuesta adaptativa para efectivamente ser activadas. Entonces no siempre van a estar activas. De hecho nunca si tenemos demasiado complemento activo tenemos una C3B. Si tenemos demasiada activación de complemento vamos a tener patologías intravasculares en las cuales puedo tener émbolos puedo tener una como que aumento el espesor la densidad de mi sangre y de esa forma voy a cagarla por otro lado. Eso lo van a ver más adelante creo que en semilogía o en interno no me acuerdo. Pero lo importante acá es saber que el complemento a pesar de ser algo bueno mucho complemento me puede causar demasiada inflamación y me pueden causar me pueden causar trastornos intravasculares. ¿Qué es exactamente lo que vemos en esa diapo? Está bueno que tengamos algún tipo de inflamación y claro que los microorganismos no son la única forma de inflamación que tenemos y la inflamación nos ayuda a prevenir las bacterias prevenir los virus que tenemos pero si tenemos demasiada inflamación podemos tener patologías cardiovasculares cánceres diabetes patologías neurológicas desmelinizantes autoinmunes artritis etcétera entonces hay una regulación de nuestro cuerpo de la inflamación y cuando tenemos demasiada inflamación generamos patologías entonces no está bueno siempre estar expuesto a los patógenos y de eso por eso no está bueno siempre estar expuesto a patógenos por eso también es bueno usar medicación está bueno usar suplementos y usar alimentos que sean antiinflamatorios para evitar esa inflamación exercebada porque ahí nuestro cuerpo no sabe a quién responder a la inflamación de los alimentos a la inflamación de los virus y ahí nos queda como algo medio confuso y que ahora somos aún más predispuestos a tener patologías seguimos entonces con ese choice en el cual nos dice cuál es una de las propiedades del pasaje de la inmunidad innata a la adaptativa y nos da cuatro opciones la presentación de las moléculas HC de las MHC2 a los TCD4 la endocitosis de proteínas virales la activación de las células dinítricas y la activación de las TRL de las TLR no puedo con siglas ¿y qué marcaste? acá es medio una trampa esa pregunta porque en realidad las cuatro están correctas cualquiera de las que hubieras marcado estaba correcta en realidad iba a poner y dije mejor no lo pongo iba a poner una hola bof tipo todos están correctas pero me pareció que hacer una trampita les iba a llamar más la atención y activarlos a la mitad de la clase entonces les dejé esa trampa que todas están correctas en realidad porque todas hablan del pasaje de la inmunidad inata a la inmunidad adaptativa entonces sigamos hablando ahora de la inmunidad adaptativa esa es la mitad de la clase más o menos no menos no no tanto porque la inmunidad inata pareciera más contenido pero estamos a la mitad del contenido arrancar acá arriba con nuestros antígenos nuestros antígenos activaron nuestras células dendítricas que esas células dendítricas fueron a los nodos linfáticos en los nodos linfáticos activaron los linfocitos T esos linfocitos T entonces van a activar los linfocitos B los linfocitos B que tienen también la capacidad de recibir esos antígenos van a usar esos antígenos para terminar de activar los linfocitos T y también de activar la producción de los anticuerpos de esa forma los anticuerpos tienen los epitopes perfectos para los antígenos que nosotros queremos entonces acá tengo que las células T me están activando tengo que las células T están activando las células B que están produciendo los antígenos entonces voy a tener distintas respuestas dependiendo de qué microorganismo qué antígeno estoy teniendo en mi cuerpo de esa forma pasamos de la inmunidad innata a la inmunidad adaptativa y la inmunidad adaptativa tenemos ¿qué cosa? los anticuerpos los anticuerpos son como la base de la inmunidad adaptativa y también nos habla de la respuesta humoral piensen que los anticuerpos van a tener toda esa curva que en rojo acá es nuestra respuesta de anticuerpos entonces en primer momento tenemos un antígeno ese antígeno activo una respuesta humoral de formación de anticuerpos y los anticuerpos me van a formar en un primer momento una cantidad de anticuerpos después de esa primera cantidad de anticuerpos que veo que funciona me activa un montón más de anticuerpos entonces ahí vamos a tener el segundo pico de anticuerpos porque es cuando de vuelta aparece mi antígeno entonces la primera vez que voy a producir anticuerpos voy a producir anticuerpos muy eficaces sí pero en poca cantidad y ya la segunda vez que voy a producir anticuerpos ya es mucho más rápido en el tiempo en producción anticuerpos y mucho más efectiva por eso hablamos de respuesta moral y por eso también las vacunas funcionan porque piensen que acá en el antígeno podría ser ponerle la vacuna de la polio de tuberculosis entonces tengo la respuesta moral a esa vacuna ese antígeno que puse en la vacuna sí pero una vez que me aparezca ese antígeno de verdad mi respuesta va a ser tres veces más efectiva porque yo ya tenía la memoria para eso y cómo funcionan los anticuerpos los anticuerpos tienen tres partes son la y acá en la parte de arriba de la y que son las cadenas levianas y las cadenas pesadas vamos a tener las partes fab la parte donde se junta el antígeno por eso se llama fab a de antígeno entonces en esas partes van a ser los epitopes los epitopes son es como el molde perfecto del antígeno entonces si un antígeno tiene no sé formatito cuadrado ahí va a tener el cuadrado perfecto para encajar ese tope y la parte fc es la parte donde se va a unir a las células y a las moléculas del complemento para poder activar la cascada de complemento y activar las células que van a presentar ese antígeno entonces de esa forma hay una opcionización que era la opcionización era la activación de una respuesta inmunitaria perante un antígeno entonces el anticuerpo está opcionizando está marcando mirar eso tenemos que matar esto y de esa forma matan el microorganismo que estaba ahí dando vueltas matan ese antígeno entonces de esa forma es como funcionan los anticuerpos yo sé que en inmunología van a escucharlo con 30 moléculas más pero de esa forma funcionan los anticuerpos por suerte estamos en microbiología y no tengo que saber todas esas moléculas por lo menos para microbiología entonces qué es lo que está pasando acá tenemos un virus que está dando vueltas y ese virus está opcionizado por los anticuerpos entonces esos anticuerpos ocuparon el espacio donde el virus normalmente hace su reconocimiento de su reconocimiento y su activación de endocitosis entonces no puede bloquear esa endocitosis entonces el virus no puede entrar a la célula de esa forma no hay una activación de la replicación porque el virus no puede entrar a la célula esa es una de las formas que los anticuerpos actúan la otra sería directamente activando el complemento directamente activando células inmunes para la destrucción del virus que es lo que vemos acá los anticuerpos marcando una célula que está infectada por los virus y esa célula está avisando a las células neutro killers y la célula neutro killers van a desgranular y liberar todas las citoquinas que hacen que mi célula empiece a morir se haga su apoptosis y una y una cosa que nos va a servir más adelante en realidad acá tenemos los cinco tipos de los anticuerpos los iga igd ig 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 recuerden que son las de fase aguda y las ig suben la fase crónica en la fase crónica en como que son de memoria no entonces eso nos va a servir cuando veamos algunos virus que tenemos que saber serológicamente en qué estadio estamos entonces si tengo ig ig voy a tener un estadio agudo voy a tener una agudización o una reagudización de la patología y me va a decir si es una prima infección o una reactivación si tengo ig si tengo ig va activación si no tengo esos ig vamos a poder hablar de una prima infección que es para decirles exactamente eso y las ig están siempre en las mucosas pasamos ahora a la inmunidad adaptativa la celular tenemos dos células que van a funcionar acá que son los linfocitos B y los linfocitos T los linfocitos B van a activarse y que van a hacer van a producir anticuerpos los linfocitos T que es lo que van a hacer pueden activarse a poder activar en conjunto los linfocitos B son los TCD4 y los TCD8 van a actuar más no no digan eso en ningún lado por favor pero para que entiendan son más parecidos a los natural killers van a activar entonces la muerte de las células van a desgranular van a liberar otras otras citoquinas para aumentar la inflamación y aumentar la destrucción celular entonces tienen esas dos variables por eso actúan de formas distintas y por eso en ciertas patologías por eso algunos virus como el HIV va a modular la respuesta inmune y va a modular específicamente algunos grupos celulares y las células B entonces una vez que están activadas y encuentran esos antígenos que encuentran esos virus que las van activar ya están activadas pero encuentran los virus a las que están preparadas para percibir para encontrar van a pasar a ser las células del plasma los plasmositos que son los plasmositos a las células plasmáticas que su función es producir los anticuerpos específicos para ese antígeno que la célula B reconocía entonces cuando tenemos una primera infección que es lo que arrancamos allá atrás en esa clase lo primero que tenemos es un encuentro vamos a tener primero las barreras como la piel y las mucosas que son las barreras para impedir que tengamos esa infección después si realmente tenemos esa infección vamos a tener la inmunidad intrínseca que son las células que siempre están ahí son las cosas que siempre están en otras como complemento después vamos a pasar a una patología y vamos a tener la respuesta innata y la respuesta adaptativa y eso en el tiempo me va a generar una protección una respuesta de protección a la inmunidad de protección que va a durar en un tiempo corto pero si yo llego a producir los anticuerpos y yo llego a presentar esos antígenos en la médula ósea voy a producir algo llamado la memoria inmunológica y esa memoria inmunológica dura el resto de nuestras vidas recuerden cuando tuvimos la gripe aviar o tenemos los surtos de sarampión todas esas cosas nos muestran que las personas capaz más idosas que ya sobrevivieron algunos de esos surtos de esas patologías tienen más capacidad de sobrevivir a pesar de no haber tenido contacto con esas patologías durante 50 60 años porque tienen esa memoria inmunológica y hasta acá llegamos creo sí hasta acá llegamos con la parte de inmunología que vimos desde la respuesta innata la respuesta adaptativa y la y bueno la memoria de esa respuesta espero que les haya ayudado un poco con la parte de inmunología de virus yo sé que las clases de inmunología de la de la cursada de inmunos son denses muchísimo mejores que la mía no soy una 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 expert inmunología no es de las cosas que más me gustan pero es suficiente para para zafar y entender un poco más de la inmunología vinculada con los virus ahora seguimos entonces con virología que es lo que a mí me gusta de la